Corte informativo Notimex El próximo 1 de septiembre la conversación será con los jóvenes porque tienen mucho que decir, adelantó el presidente Enrique Peña Nieto. La agencia italiana de noticias ANSA reportó que el balance más reciente de protección civil precisó que 106 de las víctimas mortales se registraban en la provincia de Reatino y 53 más en Ascolano, luego del sismo de 6.2 grados Richter que se registró en el centro de Italia. Debido a la transición de los fenómenos El Niño y La Niña, se espera un incremento de eventos meteorológicos tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México. Alerto Roberto Ramírez de la Parra, director de la Comisión Nacional del Agua. Las delegaciones del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia suscribieron en la capital de Cuba un acuerdo final, integral y definitivo que pone fin a las negociaciones de paz. Astrónomos de la Universidad de Chile participaron en el hallazgo del exoplaneta en zona habitante más cercano a la Tierra, el cual fue bautizado como Próxima B. Con música de mariachi, porras, pancartas y flores, fueron recibidos en México los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos Río 2016, en especial los medallistas María del Rosario Espinosa, María Guadalupe González, Ismael Hernández y Germán Sánchez. Un total de 110 obras de 40 artistas que retoman desde su particular punto de vista las ilustraciones de la novela Los de Abajo, de Mariano Azuela. integran la exposición que a partir de este 25 de agosto abre sus puertas en el Salón de la Plástica Mexicana.